Son abusadores, están abusando de nosotros aquí. Les demuestran una cosa por delante y por detrás de otra. Ustedes tienen que venir y poner a la policía o la guardia. Están abusando. Están abusando, esa gente no sabe trabajar, no son profesionales. Están abusando aquí, que están abusando con los presos. El motín que están abusando con los presos. Están abusando, están abusando. ¿Qué es el abuso? Dejándole pagar y galleta los 20 pesos a uno. Los 20 pesos a los supervisores por el abuso que están aquí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? De abuso, de abuso. Todo por abuso. En día pasado, unos intérminas que denunciaron que tenían que vender droga aquí. ¿Qué te lo opinas? Yo no tengo que vender droga, yo no vengo con droga. Yo creo que están los abusos, que yo no voy con los abusos. Están abusando aquí con los presos, solamente con los presos. Estamos en el abuso.